bueno pues vamos a probar cómo va primera vez démosle y ah 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 Wow y parte malena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Latinoamérica! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Con 12 Bueno, no se ve, pero bueno ¿Cuánto sacamos? ¡Ojo! ¡God! Está bien Bueno, pues vamos a dar Cuando apliquemos la otra Vamos a la otra A ver cómo va Dificulta es más difícil Obviamente, yo creo que no me voy a poder pasar Pero vamos a ver 3, 2, 1, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Oh! esto es que no tengo que tocar ni para nada porque es moral de sangre pero moverte va, pero moverte va, pero moverte va